POSIBLE DRAGON BALL BRU Epic agregó un nuevo CREACTIVE STAMIN PROP En esta actualización Que se ve exactamente como cápsula corp De DRAGON BALL Z Y este accesorio también tiene contornos como los cosméticos del anime Aquí están las cápsulas del logotipo Literalmente iguales ¿Se acuerda que con Naruto había pasado algo parecido con el ramen? Ífules, ífules ¿Se viene Kukun? Al parecer esta posible colaboración entre Fortnite y DRAGON BALL Z Podría ocurrir a principios de agosto Esto cuando la nueva película se estrene el 19 de agosto en Estados Unidos y Canadá Una locura si esta colaboración se da Eh, ni tan mal, ¿no? Prefiero un lote así que el lote con las clásicas del capítulo 2, capítulo 1 Hay lote de neblina, se llama la diablita Lote del hamburgueso y lote del tomato Estas son mochilas Con estilos del capítulo 1 Capítulo 1 retroceso, mochilas Sí, holográficas Nah, 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 nah Ah, ¿no son skins de verano? Ah, mirá, esta chica tiene los colores de deriva Ah, sí, mirá, tiene en el brazo S6, S8, S10 Sander será un aspecto gratis esta temporada A través del programa a recomendar a un amigo ¿Se acuerdan que dieron? ¿Qué habían dado gratis? ¿La taxista era? ¿Así se verían las skins estas de temporada? No es tan mal, te digo A ver, son los personajes de siempre Con otra ropa Otros colores La mochilita Skin Galaxy Este en teoría se va a poder conseguir en principio jugando la copa Después quizás sale en la tienda Actualización 21.20 de BR Las misiones del pase de batalla de Indiana Jones estarán disponibles desde el 6 de julio Hasta que termine la temporada, imagino Completen estas misiones para desbloquear el atuendo de Indiana Jones y muchos más objetos de su conjunto Subfusil de carga Desaten una ráfaga de balas Consigan el nuevo subfusil de carga en el suelo, cofres, entregas de suministros, arbolitos de la realidad y tiburones para golpear con fuerza Pueden cargar al mantener oprimido el gatillo y cuanto más lo sujeten, más balas dispararán al soltarlo Con la llegada de este subfusil se envió a la bóveda el subfusil de combate Ahí estoy manteniendo Se completó la carga Y no se dispara Si suelto Me era un quilombo ¿Puedes soltar antes? Sí El fuerte portátil regresa Lancen un fuerte portátil que se encuentra en el suelo y en cofres para fortificar su posición en segundos Ubicación del lanzasierras Ahora que la semana del lanzasierras terminó Pueden seguir encontrando en el suelo, cofres y entrega de suministros Además en el taller de tala Pero como ya terminó la semana de este ítem se va a encontrar menos Notas competitivas El subfusil de carga no está incluido en los modos competitivos El subfusil combate fue enviado a la bóveda en los modos competitivos El fuerte portátil no está incluido en los modos competitivos Por si se lo perdieron La semana pasada eliminamos a los personajes y animales salvajes de los modos competitivos para mejorar el rendimiento de los servidores Corrección de errores graves Corregimos un error que provocaba que el icono del arbolito de realidad del jugador a veces estuviera mal colocado en el mapa Ok A veces aparecía en el mar El arbolito Listo Se acabó la nota del parche Pua, mirá el cacho de planta que metieron en el templo Se lo veo un poco raro, ¿no? Un poco raro destruido Con el árbol ahí en el medio Lo que pasa es que las raíces hicieron sus cositas